Muy buenas Super Uppers, bienvenidos a Super Ups, yo soy Luis y Emiliano, bienvenidos, chicos muchas gracias por ver este video, hoy les vamos a mostrar por quien tiran en la 3.1 carnal, tenemos esta nueva actualización, tenemos nuevos banners, en la primera mitad que vamos a tener carnal, a Sino y a Penti carnal, eso es como personajes de 5 estrellas y de 4 estrellas tenemos a Candace, un nuevo personaje, a la chica Yu-Gi-Oh, exactamente banda, y en la segunda mitad del banner de la 3.1 tenemos a Nilo y el Alfredo, de Alfredo, exactamente Alfredo comete por favor Alfredo comete por favor, entonces chicos nosotros les vamos a decir ahorita pros, contras Básicamente que personajes vas a ocupar para sacarle el potencial a cada personaje Vamos a empezar por la primera parte, que sería Sino y 20 Sino banda es un personaje 5 estrellas de elemento electro que va a utilizar una lanza Vamos a empezar con los pros y contras carnal, si, bueno como todavía no sale Sino pues vamos a más que pros y contras Bueno y si, un poquito, pero va a ser como un poquito en predicción, a lo que nos puede venir y un poco con lo que tenemos ya de Sino Así que de todos modos esto puede variar un poco más porque aún no sale el personaje, sin embargo pues vamos a ver que es lo que les conviene Vamos a ver como esta Sino, es un personaje por lo que vemos va a ser main DPS porque va a estar enfocado a meter muchos hits de electro Sino por lo que podemos ver tiene un aspecto impresionante pero que eso no sea un detonante para decidir si tirar por el Como dice Beliano es un DPS electro, hace ataques visualmente muy buenos, el DPS puede cambiar de una actualización a otra actualización Entonces yo en lo personal siempre recomiendo mejor un personaje support a un DPS Ok, pros y contras de Sino, por lo que se puede ver uno de sus pros podría ser el daño y no, porque pues a ver, recordemos que los equipos son de 4 Si hablamos solamente de daño solitario, Sino tiene buen daño, pero como se usa obviamente con supports, pues el Sino ahí es donde pierde un poquito Porque sobre todo para los nuevos chicos, ya sabemos que es como, ahorita el canal es un poquito para principiantes, entonces lo que trataba de decirles Luis chicos Es que al inicio si ustedes van a tirar por Sino o algún hiper carry que se llama, que es un DPS al cual le tienes que invertir y conseguir tú el equipo para sacarle el potencial Pues Sino va a ser uno de esos, entonces si ustedes, Sino es su primer personaje, la verdad ahí yo le veo más contras que pros Porque ustedes van a necesitar de varios supports o varios personajes para probar bien a Sino y ver realmente su daño Si no realmente van a tener un daño un poquito bajillo, más que nada para eso y a lo mejor en ese caso les convendría mejor un personaje que les ayude más a su cuenta Aparte otro contra que yo le veo de Sino es de que tienes que farmear sus artefactos, o un artefacto en común o un artefacto que tienes que ya farmear tú para tener bien a Sino Nosotros recomendamos que de un rango de aventura del 45 para abajo no farmeen artefactos porque van a estar como tirando la resina a la basura porque no les va a salir un artefacto 5 estrellas Entonces no es recomendable farmear artefactos para un personaje en concreto en ese rango de aventura Otro contra chicos es que van a tener que llegar hasta Sumeru, hasta esa parte para poder seguir subiendo su personaje Si ustedes son personas muy nuevas van a tener que pasarse toda la historia o al menos a lo suficiente para poder llegar hasta Sumeru, hasta esa parte del desierto Eso sería otro contra es finalmente que es nuevo personaje, que significa que es nuevo personaje que puede que no salga tan bueno como personajes que ya conocemos anteriormente Finalmente si tú lo que quieres objetivamente es tirar por un buen DPS, la verdad sería un poquito jugártela por tirar por nuevos personajes sin saber aún cómo va a estar la cosa La verdad yo no les recomiendo tanto que tiren por él aún, primero investiguen o vean primero cómo sale Sino en cuanto a daño y todo eso y ya después tiran ¿no? Lo siguiente pues siempre les vamos a recomendar mejor tirar por personajes más útiles en varios equipos Si no va a tener equipos un poquito más concretos y a él le vas a tener que armar los equipos Vamos a ver ahora en qué situaciones si no es esquipeable y en qué situaciones si no es no esquipeable Primero las situaciones esquipeables obviamente la mayor situación en la que... Esquipeable es cuando eres el nuevo sobre todo Segunda ocasión en la que Sino podría ser muy esquipeable sería cuando tuvieras varios DPS ya de Electro o buenos supports de Electro Hágase este... o sea por decirlo me puedes decir algo Tengas un Shown, tengas una Jae, Fischel, una Fischel, una Hikin Bueno ahí un poquito volado pero sí o sea sí Exactamente o sea que tú ya tengas personajes buldeados subidos y que ya hagas buen daño con ellos que sean Electro la verdad ya si no hay pierde Porque yo creo que si no ya no te viene a aportar nada nuevo ni más daño a tu cuenta Solamente te viene a aportar diversión que finalmente para eso jugamos ¿En qué situación no es esquipeable mano? Pues simplemente si ya tienes buenos personajes supports que le vayan a ir bien a tu personaje Como por ejemplo un chingiu, como por ejemplo una Kokomi, un buen Dendro, un buen Anemo Exactamente que no tengas ninguno de los que mencionamos y que estás así pelado Que no tengas ningún DPS Electro ahí podría ser Pero que ya tengas un buen equipo para Sino ahí sería buena opción Y yo creo que si a ustedes les gusta el personaje pues también tienen No están sujetos a lo que nosotros estamos diciendo para que no tienen por un personaje Sino que si les gusta pues tienen Pero recomendaciones son esas ¿no? Exacto Pues bueno vamos a pasar al siguiente personaje hermano Tenemos aquí banda este Bendy Personaje 5 estrellas de Anemo de Arco ¿no? Sí Bueno ¿Qué hace Bendy carnal? Es un personaje sub Sub TPS Sub TPS Avientas tú la Ulti Tiene un buen control de masas Entonces si se meten al abismo Avientan su Ulti Y todos los enemigos va arrastrado por la Ulti Uno de sus pros sería como Luis Como dice Luis El mayor pro sería el control de masas ¿A qué se refiere? Que Luis a que los enemigos no absorbidos Pues tú estás controlando donde van los enemigos Lo cual es de mucha ayuda sobre todo para salas O dominios o lo que sea Situaciones en las que haya demasiados enemigos Ahí es donde más gana Bendy Segunda cosa que la ayuda es Anemo A lo mejor ustedes ahorita que son principiantes No saben por qué es tan importante el elemento Anemo Pero el elemento Anemo chicos Cuando ya suban un poquito O ya para los más avanzados Pues sabemos que baja resistencias elementales Entonces la verdad que traer un Anemo Ya en rangos de aventura más alto Se hace casi necesario, indispensable O demasiado bueno O sea es como que casi todos los equipos de reacciones Chidas traen un Anemo Exactamente Sí, sí, exactamente Como dice Emiliano O sea ya cuando tú ya pases un rango de aventura bueno Para que empieces a farmear Simplemente farmearle el set Sombra Verde Esmeralda Para bajar resistencias Y para que realmente el daño En general de tu equipo se vea mejor Con esa bajada de resistencias del elemento Que imbuya el remolino Otro pro de aventura y voy a aventura es el daño Porque al tener tanto daño En tantos torbellinos Es un daño abismal Otro pro te ayuda a la exploración Por su elemental Si la mantienes pulsada Subes con una corriente de aire chicos Que les puede ayudar a subir a lugares Un poquito menos inalcanzables También te puede habilitar la consonancia Nemo Que te ayuda al aguante Y esas cositas Es un personaje bastante bueno Para principiantes este Porque te va a servir en muchísimas composiciones Y en muchísimas situaciones en tu cuenta Claro Al contrario de si no Yo creo que Venti no lo vas a dejar de usar este Mucho tiempo Contras de Venti La verdad que no le veo casi contras a Venti No La ulti eso sí Debes de aprender a tirarla Porque no es nada más tirarla por tirar Porque si no se te va a ir para la bestia Sería un contra Digo entre comillas Porque igual finalmente Le aplica la bajada de resistencia Se embuye en el elemento Y a lo mejor nada más es O sea no lo va a arrastrar Como con lo demás Que les decíamos que son muchos enemigos Pero con un enemigo Podría ser ese su contra Otro contra Es que respecto a los demás Nemos No es tan support Lo que lo hace support Es su set El verde es meranda Finalmente Pero en sí O sea sería como un contra Por así decirlo Pero porque lo comparamos Por razones un poquito obvias Con otros anemos Sin embargo Es buena a su manera O sea Te viene aportada otras cosas Que los otros anemos La verdad que O sea los tres anemos chicos A sacar o sacar a Kazuha y Venti Son como Cada uno tiene una forma muy buena De supportear O de ayudar a tus equipos A su manera Entonces no los hace skipeable A ninguno de los tres ¿De qué manera es skipeable Venti? Si tienes ya un Kazuha O una Supra C6 La verdad Es un muy buen personaje No lo skipeen Porque en un futuro Le van a agradecer muchísimo a Venti Quiero hacer una observación Porque El ser skipeable Un personaje No significa que No vaya a ser bueno Para tu cuenta Al ser skipeable Es que A lo mejor Tirar por ese personaje Te conviene menos Que tirar por otros A eso se conviene Skipeable Cuando decimos Al tener Kazuha y Sacarosa No significa que Porque ya tengas a esos No vas a necesitar a Venti O Venti no va a ser bueno En tu cuenta Significa que Puede ser más Este O sea que te puedes permitir No tirar por él Y en tu cuenta No va a sufrir Tanto Tanto como por Dejar pasar ese personaje ¿No? Entonces nada Es como la observación Porque yo creo que Muchos van a decir Oye pero Venti Si funciona también Con Kazuha Funciona Donde no funciona Sacarosa Yo que se Como dice Emiliano Cuando estén Cuando estén farmeando Sus sets Más adelante Con dominios De muchos enemigos Entonces van a aventar Nada más la ulti Y todos sus amigos Se van a reunir A pegar Y meter elementos Y tú vas a estar Haciendo de bien rico Bien rápido Así bien Exacto Disfrutando nada más Ver el daño de tu Venti También tenemos a Kandas ¿Quieres que hablemos de Kandas? O pues si ya Si tiran uno de estos dos enemigos De estos dos personajes Si le sale Kandas Buenísimo Ahí tienen un video Nosotros banda En las tarjetas O en la descripción Se los dejamos De lo que nosotros Podemos ver De la predicción De Kandas Entonces se lo watchen Porque a nuestro parecer Banda Spoiler Viene Viene muy bien Kandas Entonces Ahí está Se lo dejamos Nilo Vamos a hablar de Nilo Carnal Los pros y los contras De Nilo Primero hay que ver Que es el personaje Es Al parecer Por lo que se ha visto Está entre DPS Support Es que tiene varias cositas Pero Spoiler banda Va a venir muy bien Con Dendro Bueno Primero vamos con los contras Porque la verdad Creo que tiene más contras Que pros Y para entenderlos Los pros Tienes que tener los contras Yo creo que uno de sus contras Carnal Es como dices Va a venir muy bien Con Dendro Pero Si no tienes un Dendro No vas a poder utilizar Muy bien a Nilo Más bien puros Dendros y Hidros Porque ella tiene un talento Que la forza tal cual A que se active solamente Cuando juega con puros Dendros y Hidros En el equipo Exactamente Esto porque chicos Porque Nilo Va a ser de las más fuertes O va enfocada Principalmente a Bloom Que sería Florecimiento Exactamente Tiene unos talentos Muy buenos para florecimiento Que hace que tus semillas Tengan más alcance Más daño Y exploten más rápido O sea sean como Unas semillas Hiper chetadas Que pasa Que solamente Sus equipos Y esas semillas Se van a activar Cuando juega solamente Hidro y Dendro A ver que pasa entonces Con Nilo Banda Pues que para jugarla Y sacarle su potencial Otra vez Como así no Vas a tener que conseguirle Su equipo O vas a tener que tener Previamente un equipo Para ella Para que Tu veas Su potencial De daño Y su potencial De diversión Y todo el juego El personaje Que pasa Que a día de hoy Ahorita que estamos grabando Esta 3.1 Para tirar Solamente hay de Dendros Es el viajero Tignari Colei Entonces tendrías que llevar A los dos juntitos Colei y el viajero Y te quedaría Una ranura disponible Para otro hidro Que pasa Que ahí como que piensas Tu Como que falta Curación Falta algo de curación Y un hidro curador Solamente es Bárbara Y Cocón Y Cocón Entonces Ahí se los dejamos Chicos Entonces Puede haber un equipo Free to play Pero yo creo que El verdadero potencial De Nilou Va a venir Cuando vengan más Hidros Y más Dendros Sobre todo más Dendros Exactamente Porque ahorita A día de hoy No tenemos muy buenos Dendros Entonces A lo que voy es Si ustedes sacaran A Nilou Ahorita Yo creo Que no verían Tanto daño Como otros equipos Nilou va a ser Un personaje Que va a mejorar A futuro Pero Como dice Milano Y como tiene sus pasivas Esta Nilou solamente Bueno está hecha Finalmente Para que sus pasivas Haga Más daño Con Bloom ¿Vale? Ese es uno de sus De sus De sus defectos Más fuertes Uno de los pros Que tiene Nilou Es que es Hidro Finalmente Y Hidro te habilita Muchas reacciones interesantes Como vaporizados Congelados Electrocargados El florecimiento También depende Cómo se juegue Y cómo aplique Sus habilidades Elementales Y definitivas Pues te va a servir Para otras competencias Podría ser ese su pro ¿No? Si La verdad que eso Se me hace esquipiable Que un personaje De entrada No salga Con un equipo Unos personajes Para ella Le quita un poquito De valor No sé si en el pasado De Genshin Ahorita no se me viene A la mente Si ya ha pasado eso Que primero sale el personaje Y luego le salen Sus supports Por así decirlo O sus personajes Que la vayan bien Debe haber por ahí Algunos A lo mejor Se podría decir Que Xiao Finalmente se quedó En ese limbo De que salió el personaje Y no salieron Sus supports Para él ¿No? Ahí como dice Emiliano No es cuestión De decir Ay Esquipearle así Si no Si ya tienes Estos personajes Una ya Tontartaglia Un chingiu Una mona O una Kokome Y ya te lo pensarías Un poco más Para tirar por Nilou Pero la situación En la que no es Esquipeable Nilou Es una situación Bastante interesante La que tendrías que tener Para que Nilou Neta no sea Esquipeable O sea porque la verdad Te digo que es más Como para forzarte A jugar una cosa Que como para que la metas En todo lo que quieras ¿No? Exacto Entonces yo la verdad chicos Si fuera ustedes Preferiría mejor Tirar por otros hidros Ahorita en vez de Nilou La verdad que no Porque sea malo el personaje Ni porque tenga poco daño Sino porque les digo Tienen Que es como una senje banda O sea no No te sirve de nada Una senje Y no tienes Este a quien bufarlo Y sus equipos Para bufarla Para ver su daño Entonces Fíganos ahí en los comentarios Si este Piensan tirar por ella Por qué van a tirar por ella O por qué no van a tirar por ella Para para también Leerlos ¿No? Exacto Bueno chicos Vamos con el cuarto Y último personaje De esta versión 3.1 El cual sería Albedo Albedo pues como ya sabemos Es un personaje geo Y el cual Su Se podría decir Que es más sub DPS Que su port ¿No? Exactamente Característica support Tiene características de sub DPS Albedo no es que sea Un personaje específico Porque la verdad Que es un personaje Muy versátil Tiene un daño De este De sentito Tiene Es fácil de bullear Lo que pasa chicos Aquí es algo llamado geo En el juego En el juego pues que no tienen Reacciones elementales No reacciona No tienen tantos equipos Los pros Sería su daño Sí Su facilidad de bull Que por su talento Pasa maestría Aunque no aplica En tantas situaciones Pero pues se puede aplicar Tiene buena sinergia Con más geos Muy fácil de jugar La verdad Muy fácil de jugar O sea nada más es Este elemental Y pum Y ya Te habilita doble geo La consonancia doble geo Es buena Generalmente en las cuentas En las que se tiene Songli Albedo Pues se llena bien Esa ranura De dos personajes Entonces sí Como dice Emiliano Es buen personaje O sea sí También podría ser Un poco situacional Por los geos O por Donde lo vas a meter ¿No? O sea quién le vas a dar Ese support de De Albedo ¿No? Más que nada es por eso Por el geo O sea no es porque Se ama al personaje No exactamente Es por geo Es por geo Las situaciones en las que Ocupas geo No soportea tanto No soportea tanto A otros equipos Vamos a decirlo así A otros equipos Bueno se suele jugar Solamente con un geo Por lo menos más Que es Songli O Gorou O Ito Entonces es un contra Porque tienes que invertirle Más a tu cuenta Sí 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 Y solito solito Albedo no gana tanto Pero yo creo que Si tienes tú Como dices Unito Un Songli ¿No? Y ya tienes un Un este Un Gorou Podría venirte muy bien Para habilitar El mejor equipo de geo ¿No? De hecho ese es Uno de sus razones Por las que podría ser Este no esquipeable Exacto Esa sería la situación Que dirías La neta sí Tírate un albedo Porque se ve que te gusta La piedra Exactamente Es cierto Es muy pedroso ¿No? Viva la piedra No es cierto Esa sería su situación Menos esquipeable Una situación en la que Te la podrías pensar Y eso depende de Si te gusta mucho Noel Tienes una Noel C6 Y un Gorou Y neta tú dices No es que yo quiero ser Main Noel Neta Quiero jugar un full geos Pero con Noel En vez de Ito Ahí también tú puedes decir Ah pues albedo Te va a venir a aportar Buenas cosas A Noel Te va a venir a aportar Ese daño extra De geo Esas partículas Esa energía ¿No? Ahí Esa ulti ahí top Como estamos viendo En la pantalla Esa sería otra situación Pero la verdad Otra vez volvemos A otro personaje Que es algo esquipeable Si tiene muy buenas cosas Como dices Muy personaje Pero puede ser condicionado A solamente Uno Dos Tres Equipos Suele más ser un personaje Que metes A equipos Que equipos Que le armes a él Eso es lo bueno Pero en los equipos En los que los metes Está condicionado Varias cosas Entonces Ahí es como que Un poquito ¿No? Tienes que ver tu cuenta La mayoría de la gente No le gusta jugar geo Por eso sería un poquito más Skip Que Tirar por él Exactamente La conclusión final Yo creo que De los cuatro personajes Que hablamos De la primera parte De la segunda parte Yo Yo en lo personal Tiraría por Bendy Exactamente Bendy es el personaje Menos esquipeable De esta versión Entonces lo que quieren saber ¿Cuál de los cuatro Es el mejor? Bueno en general O en la mayoría de cuentas Es Bendy Y de hecho ahorita Está muy claro Porque los demás Están un poquito situacionales Exactamente Un poquito bastante Los otros tres sería Dependiendo tu cuenta Y lo que quieras jugar ¿No? Lo que te guste Y la verdad No te gusta ninguno De los personajes que viene O sea ninguno Y ya tienes anemos Y esas cositas La verdad yo creo que Esta podría ser una versión Fácilmente Que podrías esquipear Porque Los spoilers Y vienen personajes Bastante interesantes En las siguientes versiones Como puede ser Conte Como puede ser Una show Una Yai Un Tartaglia O sea Vienen personajes Bastante claves Para una cuenta Exacto Y la verdad Aquí el único clave Se me hace Bendy Yo les recomiendo Que si no quieren tirar Por ninguno de los cuatro O si dicen Bueno es que La verdad Bendy no me gusta Pero la verdad No tengo buenos personajes Para soportear a Sino Para soportear a Milo O no tengo buenos personajes No tiramos Y me espero Para la 3.2 Y aseguras Un personaje Para la 3 Mejor la aseguras Que la verdad Que creo que Van a estar bastante chidos Si ustedes tienen Alguna duda Tienen algo que decirnos Pónganlo en los comentarios Que personaje van a tirar Por que no van a tirar Mejor se esperan Algún rerun Que rerun quisieran Ya ver En Genshin Impact Pero bueno Muchas gracias Por ver el video Nosotros somos Los Superappers Gracias por ver esto Y pues nos vemos Para la próxima Los Superappers Adios banda Bye bye